Bienvenidos a las cosas que podrían pasar en esta noche en SmackDown 21 de Junio del año 2024. Antes de comenzar te invito a que puedas dejar tu gran like en este video. Número 1. Randy Orton contra Tamatonga contra Carmelo Hayes, triple amenaza por las clasificatorias al Money in the Bank. Esta noche tendremos esta gran batalla, triple amenaza. Randy Orton y Tamatonga vienen de tener una rivalidad directamente por lo sucedido en el evento de Clash of the Kassler en donde ayudó Randy Orton a Cody Rose tras el ataque de The Brulein contra el campeón de la WWE. En este caso siento yo de que Randy Orton y Tamatonga se van a separar de esta lucha y en el cual Carmelo Hayes se va a llevar la victoria en esta triple amenaza. Se ve más que favorable de que Carmelo va a avanzar en esta ronda para poder estar dentro del maletín del lino del banco. Número 2. Kevin Owens contra Andrade contra Grayson Waller por las clasificatorias al Money in the Bank. Esta otra triple amenaza en el cual al mismo modo de Randy Orton y Tamatonga yo veo que Kevin Owens también va a estar fuera de la ecuación por el ataque seguramente de Solo Sikoa y Tangaloa. Por otro lado también podríamos mencionar de que Andrade podría ser un candidato fuerte porque Grayson Waller podría estar involucrado en la rivalidad con D.I. White así que probablemente Andrade el ídolo va a avanzar al Money in the Bank de este año. Número 3. Solo Sikoa pide una lucha por el campeonato indiscutible universal contra Cody Rose. Esta noche podríamos tener una gran posibilidad en el cual Solo Sikoa pueda pedir una lucha contra Cody por el campeonato indiscutible en el evento de Money in the Bank. ¿A qué se basa esto? Tras el último acontecimiento de Crash de Kassler en el cual de Brulein atacaron a Cody Rose. Esto podría provocar claramente de que Solo Sikoa pueda ir por el campeonato indiscutible contra Cody Rose en este próximo evento para poder alargar así la rivalidad entre ambos. Número 4. CM Punk va a estar en esta noche en SmackDown. La WWE ha mencionado de que CM Punk va a estar en esta noche presente en el show de la marca azul. Para algunos que se estén preguntando, CM Punk es agente libre. Él puede estar en cualquiera de las tres marcas. No solamente en Rose sino también en SmackDown, NXT o en algún momento en el cual pueda aparecer en otra compañía dependiendo de la empresa. En cierto modo CM Punk para mi persona siento de que él va a estar anunciando su participación al Money in the Bank. Hace un par de días se mencionó de que Punk no estaba dando de alta hasta poder competir en el evento más caliente del verano SummerSlam de este año. Así que yo veo más probable de que CM Punk hará su anuncio que va a estar participando al Money in the Bank de este año. Número 5. Cody Rose y Randy Orton se ven cara a cara. Esta noche podría mover un momento muy importante dentro de SmackDown. Como ya lo mencioné Cody Rose y Solo Sikoa se van a ver cara a cara en esta noche. En donde todo se podría dirigir hacia el evento de Money in the Bank. Pero por otro lado podría mover a Randy Orton viéndose cara a cara con Cody Rose para poder enfrentarse ambos en el evento más caliente del verano. Muchos han estado indicando de que Randy y Cody se podrían enfrentar mano a mano. Así que esto podría abrir una posibilidad en el cual Randy Orton puede haberse cara a cara en esta noche con Cody Rose. Y bueno amigos ya me quiero comentarles que opinan acerca de todo esto. Ustedes que creen que pueda pasar comentenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!